Atención a esta información, están abiertas las inscripciones para la especialización en derechos humanos y perspectivas de paz hasta el próximo 30 de agosto en la UCEBA. La UCEBA continúa con su oferta de capacitación de alto nivel para los profesionales en todo el Valle del Cauca. Estamos en este momento en inscripciones de la especialización en derechos humanos y perspectivas de paz. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 30 de este mes, 30 de agosto. ¿Qué día iniciarían clases? El 6 de septiembre. Esta especialización vale la pena decir que las clases son una vez al mes, los viernes desde las 2 de la tarde hasta las 10 de la noche y los sábados de 7 de la mañana a 7 de la noche. Los interesados, ¿dónde se pueden comunicar para preguntar cómo es el proceso de inscripción? Bueno, las inscripciones son a través de la página web de la UCEBA, allí ingresan y está el paso a paso. Además, pueden comunicarse al teléfono de la facultad 224-2202, extensiones 119, 154 o 116. Allí cualquiera de los funcionarios estará atento a responder todas las inquietudes que tengan al respecto. Vale también la pena decir que los profesores todos son expertos con maestría, doctorado, que trabajan además con los derechos humanos, todos son de Bogotá. Todos los docentes son de Bogotá, algunos trabajan con la jurisdicción especial para la paz y otras entidades que, repito, tienen que ver con los derechos humanos en nuestro país. Con esta especialización, la UCEBA ofrece alternativas para ampliar las opciones de los profesionales en todo el departamento.